Al loro con la buena petición del suscriptor Gabriel Flores El monstruo de Gila Tengo que decir que esta semana no, no, estoy que no paro Me estoy saliendo, estoy ahí, estoy como he crecido ¿Cuántos vídeos llevo ya? ¿Con este cuatro? ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé La verdad es que creo que esto, no os podréis quejar Compensa todas las semanas que no estoy subiendo vídeo Y espero que compense todas esas épocas en las que No pueda subir vídeo tan seguido Porque, bueno, entre el trabajo, la carrera y todo Pues no, no doy pato O sea, que no lo puedo más No podéis quejar tampoco de que estoy haciendo caso a las peticiones Que ya sabéis que yo soy muy fresco y al final es de Pues mira, hago lo que me da la gana Tengo muchas peticiones antiguas Sí, me habéis hecho muchas personas peticiones interesantes Pero, a ver, no podéis negar que el monstruo de Gila Es que yo escuché, no me dije que es Se está riendo de mí Se está riendo de mí, pero Yo creo que os va a gustar mucho Bueno, ya estáis viendo qué animalito es Porque creo que es muy raro O sea, y los lagartos creo que siempre acaban gustando mucho Aquí, pero es que No sé, los colores que tiene todo Que dije, bueno, hago el monstruo de Gila Que aparte el nombre me mola Quiero anticiparos que en este vídeo No voy a hablar sobre los cuidados del monstruo de Gila Porque para empezar es un lagarto venenoso No es que sea un dragón que va matando gente Aunque bueno, un poco dragón parece Aparte anda así como muy raro Muy alargado No es un veneno que pueda preocupar Pero sí que es verdad que Es un animal que está un poco en amenaza Y hay gente que lo tendrá en casa, seguro Porque siempre hay animales que hay gente que lo tendrá en casa En que lo tendrá en tenerlos En este caso voy a centrarme un poquito en sus orígenes Su comportamiento y sus curiosidades O características, por así decirlo Pero no en su cuidado Porque no considero que tenga que salir un animal Para que esté en casa Además que se puede ver salvajemente La mayoría de vídeos son en estado salvaje Sí que es verdad que he puesto alguno Donde se va a dar más de cerca En estado en cautiverio Aunque yo considero que está en conservación Que puede ser en algún refugio Donde lo estén cuidando Y ya, para adelante A vosotros no sé Pero yo tengo que decir Que a mí los lagartos me hacen mucha gracia Aunque no sé si tendría uno Porque para empezar creo que kiwi se lo comería Pero no sé Siempre es un animalico Por así decirlo Es algo que me llama mucho la atención Aparte cuando de viaje me he encontrado algún varano Que son bastante apasionantes Y es de ¡Oh! ¡Milo! ¡Milo! Y no sé Se me va a hacer mucha gracia ¡Animeos que estoy atrope con las peticiones! Decidme ¡Mamá que quiero cambiar el pollo africano! Pues yo miro de hablar el pollo africano Aunque si hago una petición tan interesante como esta Pues quizás Haga la interesante antes Es que Sobre todo No me pidáis cosas que ya están hechas Pues es que si no chicos Es que perdí vuestro turno O sea Para algo que me leo Si encima me estáis pidiendo algo Que ya está hecho Es que Es que paquio Y estamos atentos a los vídeos Que pongo por ahí Por in the middle of the Vídeo Porque he puesto el animalito Este quizás es un poco más difícil Sí Pero El último lo adivinasteis El petáculo de azúcar Así que yo creo que este También lo podéis adivinar Pero quizás Tienes que ahí darle un poco más la vuelta El nombre científico Del monstruo de Gila Lo tengo aquí apuntado Aunque voy a traer Porque es más fácil Es el Derma suspectum Sí Sí Digo Má Digo Esto es fácil Me llega a precisar No lo pronuncio Los lo dejaré por la descripción Porque ya sabéis Que es siempre más fácil leerlo Que no pronunciarlo Podréis encontraros a este monstruito Voy a llamarlo monstruito Lagarto No se le va a llamar como me dé la gana Por los desiertos de Utah Nevada Arizona México Es un animal que le gusta mucho Que le dé el solete Sí Aunque luego siempre creeré Por donde vive Eh Donde vive me refiero Que por donde hace su vida cotidiana Pero sí Le gusta mucho el calorcito Y sobre todo Siempre vive en zonas muy elevadas al mar Vive sobre una altura De los 1500 metros De nivel del mar Los monstruos de Gila No solo se han adaptado Vivir en el desierto Por el calore Porque sí Les va genial Así para esa piel tan Tersa y lisa Y la bonita que tienen Sino porque También es verdad Que en el desierto Tienen muchos menos depredadores Y es de Pues nos instalamos aquí Que aquí ya viviremos más mejor Estáis viendo bastantes vídeos Del monstruo de Gila Ahí Por el exterior Ahí por the floor Andando Pero la verdad Es que es un animal Que prefiere estar siempre escondido Es más Hace muchas madriqueras Y siempre está viviendo Por ahí abajo Y aparte siempre también se esconde Por las rocas Le gusta el sol Sí Sale de vez en cuando Para cazar Obviamente Pero no No es un animal que le guste Estar muy expuesto No que como gente monstruo Pues Es un monstruo Monadito Porque a mí me gusta Me gusta entre la forma El color La cola rara que tiene Y como camina Para ahí tener así como Eh 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 Tener como un flow Andando También es verdad Que tiene un cuerpo tan alargado Y tener las patas delanteras Tan separadas de las posteriores Que Que tiene que ser complicado Andar así Algunos vídeos pueden engañaros Porque Como se ven del asido de dejo O de muy alto Puede parecer Un lagarto pequeño No No es un lagarto pequeño Al loro Porque puede medir De 50 a 61 centímetros De longitud Y puede pesar No más de 2 kilos Pero bueno Es que 2 kilos Un lagarto Ya te hace así Y Ojo eh Yo como os he dicho antes A mí el cuerpo alargado Me gusta mucho Y tengo que decirles Que me recuerdan un poco A un tekel Al perro sachicha Así tan Tan alargadito No sé Es Es curioso Como os he comentado Al principio del vídeo Es un lagarto venenoso Y es algo a destacar Porque hay pocos lagartos Que sean venenosos Aunque el veneno No es algo que tenga Que preocupar a la gente Porque realmente Primero que es un lagarto Muy tranquilo Y el segundo Que el veneno No puede llegar a matar A algún adulto Pero bueno Que no hay que molestar Al lagarto O sea Al monstruo de gila Tampoco Hay que hacerle Ay Como no mata Pues mira Algo también curioso Son Sus ojitos Si Y es que El monstruo de gila Tiene una peculiaridad Con sus ojos Y es que Cuando están nerviosos Abresivos O notan peligro Brillan Y no es que se pongan así Como llamando a batman Pero bueno Mira Brillan Si os fijáis En muchos de los vídeos Que estoy poniendo Que se acercan así Y se puede ver Al monstruo de gila bien Es que Es peculiar Es que Es un lagarto Bastante curioso Porque tiene como La cabeza de serpiente Y aparte Esa piel Bueno Piel de lagarto Al fin y al cabo Pero tiene una piel así Como muy rugosa Parece un dinosaurio Aunque Sé que es verdad Que tampoco sé Cómo es un dinosaurio Porque bueno Todos son fotos Así que no se han puesto Así robóticas Y de aproximación Pero no Yo nunca he visto Un dinosaurio Así que Es como un dinosaurio Como un dragón Y el color Y ese color Qué color tan guapo tiene A mí es que me gusta Esa combinación Entre negro Marrón Rojizo Aunque no es un rojo Sino que Es como ese marrón Clarito Mezclado con el negro La verdad es que A mí me gusta mucho Es una combinación Perfecta Aunque el monstruo de Gila Ahora que lo estamos viendo Dices Mata No, no, no No da miedo No da miedo Pero tengo un contacto De uno Por ahí Andando Que termina corriendo Con ese cuerpo Así largado Y esos colores Da un poco De respeto O sea Puedes verlo por ahí Y dices Otra Qué es esto Y da un poco de cosa Es que es largo Y puede pesar bastante O sea Ojo Luego de destacar También de su cuerpo Es esa cola Ahora Después veréis Por qué no Pero tiene una cola Así como muy gordita Muy pequeña Normalmente los lagartos Suelen tener la cola Súper alargada Y este es de ¿Qué ha pasado? Atan la cola Y después Tienen unas garras Bastante afiladas Aunque no es que vaya Arañando por ahí Por la vida Pero sí que es verdad Que las tienen que tener afiladas Porque si no Cómo hace sus madrigueras Cómo Otra cosa interesante Y con esto ya acaban Las características Es que tienen un oído Perfecto Y después es que Pueden percibir Las vibraciones del suelo Con sus patorras Eso Eso mola Es interesante No que Este monstruo ¿Qué hace? ¿Se comporta bien? Lo terroriza a la gente Mira Deciros que Para empezar Este lagarto Es de hábito diurno La verdad es que Las noches Para dormir Que se subiese de fiesta O que se ve Para la noche a cazar Sí hombre No Es un lagarto El monstruo de gila Sale por las mañanas Así A crupir Llegarse una vuelta Y por la noche A dormir Que ya toca El monstruo de gila Es un lagarto Tranquilo La verdad es que No se altera mucho No es muy nerviosillo Aunque Cómo ibas a poder ser nervioso Con ese cuerpo tan alargado Y con esa patocería Que tienes para andar Sí claro Si es que Tienes que ser tranquilo A la fuerza casi Aparte Es un lagarto Muy solitario El monstruo de gila Es de No me molestéis Aunque No le puede llegar a importar Compartir su madriguera Con otros ejemplares Aunque cuando se trata De buscar novieta Se pelea Sí Es cuando dice Aquí estoy yo No Vivir vale Pero no vida No compartimos La verdad es que Su día a día Es muy tranquilo No tiene así Cosas que hacer No tiene que ir a trabajar No tiene deberes No Mucha gente diría Ah pero es que es un lagarto Que está tomando sol todo el día No No está tomando sol todo el día Es más Pasan el 95% De su vida Bajo tierra Son muy discretos La verdad es que pasan Sí Estamos viendo los vídeos Que salen para ir por fuera Pero bueno Solo salen pues Para desplazarse en algún momento Y para cazar Poco más En su comportamiento Entra el tema de que Como es muy tranquilo No es una amenaza Para las personas De ahí que su veneno Tampoco nos tiene que preocupar Porque no va a venir a atacarnos Y su veneno Tampoco nos podría matar Aún así Si os encontráis a un monstruo de gila En algún momento de vuestra vida Le hacéis una foto Os hacéis un selfie con él Sin molestarle Pero no le hagáis la puñeta Porque pobrecito Está saliendo un rato De su madriguera Para daros una vuelta Y vais a ir vosotros A hacerle así la puñeta No Por cierto Su veneno Tiene una utilidad muy buena No todos los venenos Van a ser malos Y van a ser así De que es mi hilo que mata No Y es que su veneno Tiene una finalidad Muy buena para nosotros Y es que Gracias a su veneno Se puede tratar Y se utiliza Para la diabetes de tipo 2 Así que Démosle las gracias Sobre todo A la gente que tenga diabetes de tipo 2 Al monstruo de ágila Porque su veneno ayuda El vivir en el desierto También le ha hecho Que desarrolle habilidades especiales Como no tener que beber agua No No Y es que Su vejiga Es como un tanque de agua Y lo que hace es Acumular mucha agua Y hacer que esté siempre hidratado Por eso no tiene que beber mucha agua Y es que tampoco en el desierto Es que se puede encontrar Super agua En abundancia Y ve Y este animalito ¿Qué animal es? Es también muy mono El patrón de azúcar También lo era Pero es que este ¿Qué animal es este? Este es un poquito más complicado Pero tengo que deciros Que Ha dado origen A un personaje muy famoso Que creo que casi todos conoceréis Así que Dadle una vuelta Porque Es muy interesante Aparte que hace un ruido muy Bueno No va a sonar ahora Pero Es un ruido muy chulo ¿Qué animal es? Lo ponéis por los comentarios Mookie que come este monstruo Pues voy a empezar diciendo Que es un animal Que a lo mejor Come 5 a 6 veces al año No No le hace falta comer mucho más ¿Y por qué? Pues Vamos aquí a lo bueno Y es que Cuando come Cuando come Y ojo eh Que puede comer hasta el doble de su peso ¿Os imagináis para vosotros Lo que es comer macarrones El doble de vuestro peso? Es que Os explotaría un pulmón Así Tranquilamente Cuando come Lo que hace es Acumular Muchísima grasa En esa cola tan pequeña Tan gordita ¿Qué pasa? Que con eso No le hace falta estar cazando siempre Sale Caza para siempre Es decir Caza así fuerte Come Se hincha a comer Y luego dice Pues ya Paso de todo Le queda a la madrillera Y a dormir Y a vivir la vida loca Tengo que decir Que es un lagarto Que aprovecha el momento Y es que Sí Puede cazar roedores Puede cazar aves Puede cazar otros lagartos Puede cazar muchas cosas Porque es un animal carnívoro Pero aprovecha el momento Y es que Se va aprendiendo por ahí Y se encuentra huevos De otros reptiles O se encuentra huevos De aves Dirá Para adentro Y si encima el huevo No es muy grande Es que se los traga de golpe Es que ni siquiera los mastica La reproducción del monstruo de gila Es ovípara Obviamente Y deciros que Cuando están cortejando A la hembra Y si se les cruza otro macho Se pelean Pero es que Lo gracioso de la pelea Es que puede llevar hasta 3 horas O sea 3 horas de pelea Es mucha pelea O sea Te queda Tito la churri O sea Yo paso de pelearme tanto Por favor La mayoría sexual La alcanzan a los 5 años de edad Y cuando se reproducen Es en verano Porque es cuando Hay más abundancia de alimentos Y deciros que Ponen de 3 a 15 huevos Aproximadamente Que la gestación No dura más de 45 días Actualmente El monstruo de gila Está amenazado Si No es un riesgo Muy grande Que corre O sea No se va a extinguir Pero está un pelín amenazado ¿Por qué? Pues porque tiene diferentes Depredadores Aunque está en el desierto Y viva ahí Para no tener depredadores Está entre el coyote Las águilas Y ¿Qué más hay? Nosotros ¿Por qué? Porque destruimos su hábitat Eso para empezar Y porque mucha gente Lo ve y dice Ay que peligroso es Que miedo me da Pues lo mato En lugar de apartarse Hay gente que cuando le da miedo Lo mata Y luego hay otra serie de personas O de culturas Que creen que Si matan al monstruo de gila Les conferirán poderes mágicos Y místicos Sí, sí Esto es cierto No es una broma Esto es muy triste Porque al final Matar a una especie Para eso Pues no Yo espero que este animal Deje de estar en amenaza Y que pueda vivir tranquilo Bajo tierra Porque es que no hace daño a nadie Es que pobrecito Es que Si me dijeras que No, no Es que no hace nada Es que encima somos nosotros Los que vamos ahí A su hábitat A destrozárselo En fin No sé que os ha parecido A vosotros El monstruo de gila A mí la verdad es que Gabriel Flores Muchas gracias por la petición Porque me ha gustado mucho Este lagarto Mira que conocía así Más o menos lagartos y tal Pero este Me sonaba Me sonaba un poco el nombre Pero cuando escucha Monstruo de gila Digo Es que este chaval Seguro que me está trolleando O me está haciendo algo La verdad es que Me ha gustado mucho Si os encontráis un Monstruo de gila Pues le hacéis una foto Si tenéis algún lagarto en casa Que esté permitido tenerlo en casa Pues me lo ponéis por los comentarios Yo tengo un pollo de gila Pues me lo ponéis por ahí Chicos Si os ha gustado el vídeo Pues un like para el monstruo de gila Que mínimo El de suscribiros Si es que no hacen ni caso No os lo ven ni decir Muchas gracias Y un abrazo